Las cosas que conversamos con Walter ahí y que nos ha entristecido un poco es que se va, ya se suspendió, ¿cierto? Se va a confirmar seguramente en las próximas horas, pero está suspendida la vuelta de San Juan, donde Ariane Echeverry, bueno, ya se habían ido la última vez que estuvo aquí en el programa deportivo del canal, en Pasión Deportiva. Bueno, Ariane y su padre nos habían comentado de esta enorme posibilidad que se abría nuevamente, el año pasado había estado formando parte del equipo y este año iba a correr de manera oficial con la selección de nuestro país, en el equipo oficial de la República Argentina, Ariane iba a estar corriendo la vuelta de San Juan. Bueno, se fueron hace unos cuantos días para allá, para irse adaptando, para irse afianzando al clima, a las subidas, a las bajadas, a los distintos accidentes geográficos que tiene esta maravillosa provincia. Pero lamentablemente con esto de esta vuelta atrás que tenemos en el tema del COVID en nuestro país, el creciente avance de la enfermedad y la vacuna que viene avanzando muy poco a poco a poco, se hizo que en principio se cerraran los aeropuertos, que no pudiera venir gente de otros países, entonces eso ya le quitaba un gran porcentaje de atractivo a esta prueba que es de características internacionales y después, bueno, definitivamente por el protocolo en general del cuidado del COVID es que se decidió suspender esta competencia. Van a estar llevando a cabo una prueba este fin de semana en Mendoza, la vuelta de Mendoza precisamente, que es importante, pero no de las características en grado de importancia que tenía esta vuelta de San Juan. Ahí tenemos 3 minutos aproximadamente del trabajo de Ariane que están preparándose precisamente para esta frustrada vuelta de ciclismo en San Juan. Gracias. 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 Gracias.